Así, va marcando el señor Panto en los timbales Creo que he llegado el momento De lo que te digo no me arrepiento Te pido perdón cuanto lo siento Más de querer ir tus sentimientos Perdóname mujer, no lo puedo callar Será mejor que ya me trates de olvidar Perdóname mujer, por ser como yo soy Olvídame, será mejor así vivir la realidad Olvídame Para Julito Barrientos Julito Imperial Para Luis Antony Para Kelly, para Kelly Creo que he llegado el momento De lo que te digo no me arrepiento Te pido perdón cuanto lo siento Más de querer ir tus sentimientos Perdóname mujer, no lo puedo callar Será mejor que ya me trates de olvidar Perdóname mujer, por ser como yo soy Olvídame Olvídame, será mejor así Divina realidad Olvídame Y toda mi gentelita que nos sigue ya en casita Quédate en casa pero con la música está Juaní Gracias a mi gente Gracias a mi cosita Henry Torres Víctor Crisolo, gracias Y a Pea Víctora, y a Pea Lo Justo Chupa Chichi Julito Imperial, mi causa Andame ya, que no vuelva nunca más Un bien vivo Un bien vivo Para todos ustedes Para Juanita Sendeno y Jesús hasta que la gripe los separe Saludame a mi cosacides Jamás yo presentí Que al poco tiempo tú quisieras terminar Si así lo quieres tú Si así lo quieres tú No hay problemas no me detení Ay, ¿qué será de mí? ¿Acaso yo nací? Para no ser feliz Para no ser feliz 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 Y lo juro por Dios Y no voy a llorar Cuando te vea partir Es mi mala suerte La que me tocó vivir Vivir Es mi mala suerte La que me tocó vivir Vivir Satochi Villarrico Montenegro ¿No se viene tu canción, ah? Ahora sí Chipo y Milagritos Pichu y Flor Para Europa Chinito Anderson ¡Sí! Para Junior Requena Dile gente de Buenos Aires, Argentina, Córdoba ¡Ajá! Nancy Jauregui Para Nicole La Familia Valky Un saludo para Santos y Mónica Mi negrita Jennifer Magali Jamás Yo presentí Que al poco tiempo tú quisieras terminar Si así Lo que eres tú No hay problemas No me detení Ay, ¿qué será de mí? Al caso yo nací Para no ser feliz Feliz Aquí será de mí No voy a llorar Cuando te voy a partir Es mi mala suerte La que me tocó vivir Vivir Es mi mala suerte La que me tocó vivir Vivir Oye, un saludo grande para Benito Rodríguez Ajá Para que te viene de tu corazón Directo a tu corazón Bien, ¿ah? Vamos a mandar el saludo Vamos a mandar el saludo Benito Rodríguez Benito Rodríguez Benito Rodríguez Benito Rodríguez Benito Rodríguez Para la chatarrita Amigos Amigos, amigos, cariño Que a ti me tengan clemencia A mi ponecita amor Hay que siempre Llora por mí A mi ponecita Amigos, amor Hay que siempre Llora por ti Cariño Te pido cariño Que a ti me tengan clemencia A mi pobrecita amor Hay que siempre Llora por ti Oh, 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 oh Por ti Oh, 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 oh Por ti Oh, 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 oh Ya, para Jesucido Domínguez Que me dice Cali, este, Pascualín Jesucido está ganado Va a depositar Manda la captura de su depósito ya al